¿Qué es la feria? ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos por favor! Este es el parque industrial de Villa El Salvador. Son los diferentes standes de los expositores productores del parque industrial que vienen ofertando aquí en la onceava feria escolar. Este es el pabellón de calzados. También encontramos acá las zapatillas. En la feria escolar también se puede comprar con tarjeta Visa. También está Mastercard. Tenemos también los uniformes, pantalones, medias, accesorios. De todo para los escolares en la onceava feria escolar del parque industrial de Villa El Salvador. También están las mochilas de todas calidades. Mochilas, amigos, ¿de qué precio encontramos acá? Encontramos de 10 soles, señor. ¿De 10 soles? Mochilas de 10 soles. Bueno, son mochilas, como ustedes pueden ver, grandes, de todos los colores, modelos. De la feria escolar, el pabellón de librería. Más de 70 librerías. Totalmente a su disposición de todo para los escolares. ¿Qué precios tenemos acá los diversos potajes en este restaurante? En este restaurante ofrecemos los diversos platos extras al gusto del cliente. Desde un menú criollo, un plato extra criollo, hasta un plato chispa oriental. ¿Un menú criollo, por ejemplo, cuánto me puede costar? Un menú criollo está costando 4 soles. 4 soles nada más. ¿Y qué incluye un menú criollo para que tengan los amigos una idea? Incluye todo un buffet de comida criollo, que incluye carapulca, caucao, guijos de lentejas, un poco de frejoles. Y todo eso nos hicimos bien de primera. También contamos adicionalmente con refrescos de, por ejemplo, la chisa morada de puro de maíz. Y también los diversos... Estamos en la librería Diego. La librería Diego. Acá podemos encontrar combos de qué precios podemos encontrar. Para iniciar tenemos combos de 10 soles. Para 10 soles. Todo esto aquí en la librería Diego del Parque Industrial de Villa El Salvador. ¿Y hay algún obsequio, algún regalito, alguna oferta en especial? Claro, por la compra de sus útiles tenemos su cartuchera, su lápiz y su borrador gratis. Todo gratis, le invitamos a venir acá al Están Diego del Parque Industrial de Villa El Salvador. Estamos con una madre de familia que ha venido a hacer sus compras en la Feria Escolar de Villa El Salvador. ¿Su nombre, señora? Marlene. Señora Marlene, ¿qué le parecen los precios aquí en la Feria Escolar? Están bien cómodos, bien cómodos, bien baratos. Entonces, ¿usted qué le diría a los demás vecinos de que esto es? Yo estoy de Villa Alejandro. Villa Alejandro, Villa María del Triunfo. ¿Qué le diría a los vecinos de Villa María del Triunfo? Que vengan a comprar a la Feria de Villa El Salvador. Están bien cómodos. Lo dicen los clientes, no los vendedores. Los vecinos de Villa El Salvador. ¿Su nombre es señora? Pilar. Señora Pilar, ¿usted está haciendo sus compras aquí en el Parque Industrial? Sí, estoy haciendo sus compras. ¿Qué le parecen los precios de la Feria? Sí, están cómodos y están asequibles al bolsillo de los parques. Muy bien. ¿Y usted qué es lo que ha comprado, por ejemplo? Acá vemos cuadernos. Cuadernos. Sus forros. Sí. ¿Usted de qué distrito es? De acá, de Villa El Salvador. De Villa El Salvador. ¿Qué le diría a los vecinos de Villa El Salvador? Que se acerquen acá a visitar a la Feria, que lo que están, están, están cómodos todos los precios. Bueno, lo dicen los clientes, no lo dicen los vendedores ni los organizadores. Los precios están de locura. Las personas que puedan adquirir estos productos a precios bastante cómodos, bastante cómodos, con ofertas, con los famosos combos que vamos a ofrecerles y que puedan comprar por encima del valor de 50 soles, podrán tener la oportunidad de llevarse aquel vehículo que tienen a sus espaldas. Que se sordeará una vez finalizado la Feria Escolar y el ganador tendrá esa oportunidad de lucir ese vehículo que es la oferta que estamos haciendo en esta onceava feria. Se estará sordiendo aquí en la Feria Escolar del Parque Industrial de Villa El Salvador. Es un hermoso auto. Esta feria va a superar la feria del año pasado, que también fue un éxito, porque hoy día hemos podido ver que los empresarios cada vez más se están cumpliendo con las exigencias. Hemos visto todos, que están ya debidamente equipados, llenos, y por todas las ofertas que se están presentando, estamos convencidos que no vamos a superar los 300.000 clientes que vinieron el año pasado.